hola soy balcat y este es el segundo tutorial de la serie de pong la vez pasada terminamos al hacer esta ventana creando también el bloque 1 y el bloque 2 en el vídeo de hoy veremos cómo mover los bloques y también agregaremos la bola para crear los bloques vamos a crear una nueva función dentro de nuestra clase bloque esa función la vamos a llamar mover la función no va a tomar ningún argumento excepto sí mismo o sea self como les dije en el tutorial 1 pygame es un módulo que funciona a través de eventos esos eventos pueden ser presionar teclas del teclado por lo tanto vamos a decirle que nos devuelva esas teclas entonces crearemos una nueva variable esa nueva variable será teclas teclas será igual a pygame.key.getpressed esta función de pygame nos devuelve una lista de todas las teclas que tiene el teclado valga la redundancia no las devuelve con un indica con un indicador de 0 o 1 si el indicador es 0 es porque la tecla no fue presionada pero si el indicador es 1 es porque la tecla si fue presionada esto nos permite saber cuáles teclas fueron presionadas e incluso se puede presionar más de una a la misma vez esta variable teclas va a ser en modo diccionario es decir va a pasar del siguiente formato va a tener dos corchetes dentro de los corchetes va a haber un valor asociado a cada letra del teclado es decir va a haber una para la otra para la b otro para la c entre otros cada uno de esos valores va a tener un valor tanto sea un 0 o un 1 en el caso del b tendría un 1 si fue presionado y el a un 0 si no fue presionado lo que haremos ahora es fijarnos si algunas teclas específicas del teclado fueron presionados nosotros queremos fijarnos específicamente y la tecla la tecla de la flecha de arriba y la tecla de la flecha hacia abajo para poderle decir al programa que si presionamos las teclas se mueve entonces pondremos lo siguiente si en teclas y teclas abrimos corchetes pygame.k-up lo que eso va a hacer es que se va a fijar en la lista de todas las teclas por la letra por la tecla de arriba esa tecla de arriba va a tener un valor 1 si fue presionado si si fue presionado entonces va a hacer lo que sea que tenemos dentro de 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 el if es decir dentro de la suposición de que la tecla si fue si fue presionada ahora lo que queremos hacer es que el bloque se mueva una cantidad para eso debemos de primero asignarle una nueva variable en nuestra clase de bloque esa variable va a ser self.mover o move para corto y va a ser un número específico el número que yo encontré funcionaba adecuadamente es el número 8 este valor se puede cambiar si se pone más alto entonces los bloques se ponen más rápido si se ponen más bajo los bloques se mueven más lento ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que presionamos la tecla hacia arriba queremos que el bloque cambie su posición en y por 8 unidades ahora lo que vamos a hacer es que vamos a redefinir la posición en y del bloque entonces va a ser self.y menos igual a self.mov el menos igual es lo mismo que decir lo siguiente es como decir self.y o sea si mismo es igual a self.y menos el valor de self.mov en otras palabras lo que estamos haciendo es redefiniendo la variable self.y cogiendo su propia variable self.y y restándole un valor self.mov porque hay que restarle si recuerdan del tutorial 1 el eje y en pygame aumenta de arriba hacia abajo entonces cuando hundimos la flecha de arriba queremos que el bloque suba para que suba debemos de restarle valores al eje y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero para la tecla de abajo para eso hacemos un proceso muy similar al anterior entonces if teclas abro corchetes pygame.k guión bajo down es decir la tecla de abajo entonces si presionamos la tecla de abajo nos va a dar un valor de 1 o sea que es verdadero y nos va a hacer lo siguiente self.y más igual a self.mov es nuevamente es como decir self.y igual a self.y más self.mov es redefiniendo la variable self.y sumándole self.mov a sí mismo ahora que tenemos eso vamos a hacer una nueva función y va a ser la función actualizar esta solamente va a necesitar un parámetro y va a ser self lo que va a hacer esa función es que nos va a redefinir la variable de self.rect esto es porque queremos que el rectángulo que vamos a dibujar cambie sus variables cambie sus condiciones aunque x el ancho y la altura son lo mismo el y si va a cambiar entonces vamos a poner self.rect va a ser igual abro paréntesis entonces en x va a ser self.x en y va a ser el nuevo self.y que hemos creado es decir cada vez que movemos que presionamos alguna de las teclas el y va a cambiar entonces va a ser el nuevo self.y el ancho y la altura son lo mismo entonces lo vamos a poner self.ancho y self.altura como lo definimos previamente ahora que tenemos la función de actualizar la vamos a agregar al final de moverse es decir después de que después de que el bloque se mueva vamos a actualizar su posición para que al dibujarlo se dibuje en la nueva posición self.actualizar abro y cierro paréntesis ahora probemos el programa como pueden ver nos abre el programa se ve bien presionamos hacia arriba ah sí no está haciendo nada debido a que se nos olvidó decirle a nuestra función principal que nos mueva los bloques entonces lo vamos a hacer por fuera lo vamos a hacer dentro de nuestro ciclo de la bandera pero por fuera de los eventos ¿por qué? porque nosotros no estamos obteniendo el movimiento de las teclas por este ciclo de los eventos sino que lo estamos obteniendo por la función de moverse dentro del ciclo de la bandera vamos a poner vamos a poner bloque 1 punto mover abro y cierro paréntesis y lo mismo para el bloque 2 bloque 2 punto mover abro y cierro paréntesis ahora si debería de funcionar el programa entonces probémoslo nuevamente nos abre la ventana vamos hacia arriba y se mueve vamos hacia abajo y también se mueve pero entonces tenemos dos problemas el primero es que ambos bloques ambos bloques están moviendo simultáneamente al presionar las flechas y el otro problema es que los bloques se salen de la pestaña seamos o muy arriba o muy abajo entonces debemos de corregir eso lo primero que vamos a hacer es diferenciar cual bloque estamos moviendo entonces dentro de la función mover le vamos a poner un parámetro de más y va a ser bloque este parámetro bloque nos va a decir si es el bloque 1 o el bloque 2 ahora que sabemos eso debemos de pensar cual queremos que se mueve con las flechas y cual queremos que se mueva con W y con S para mí tiene mucho sentido que el bloque que esté a la derecha se mueva con las flechas debido a que están a la derecha del teclado mientras que el bloque que está a la izquierda se mueva con W y con S debido a que está a la izquierda del teclado entonces acá ya tenemos programado arriba y abajo arriba y abajo abajo son las flechas entonces va a ser el bloque de la derecha el bloque de la derecha es el bloque 2 entonces decimos si o sea if bloque es igual a 2 entonces que nos haga este procedimiento pero si bloque bloque es igual es igual a 1 entonces queremos que nos haga el procedimiento pero con W y con S por lo tanto vamos a copiar el mismo código y lo vamos a pegar acá lo único que vamos a cambiar es el UP y el DOWN entonces UP va a ser W y DOWN va a ser S volvemos a la función principal a la parte de bloque 1 punto mover cuando llamamos la función mover correspondiente al bloque 1 le vamos a entregar el argumento 1 debido a que ese es el bloque y cuando llamamos la función mover del bloque 2 le vamos a entregar el parámetro 2 debido a que ese es el bloque que queremos mover probemos a ver si funciona voy a hondir arriba y pueden ver que solamente el bloque de la derecha se está moviendo con arriba y abajo y ahora si hondo W y S se mueve el bloque de la izquierda entonces ya tenemos esa parte solucionada ahora debemos de fijarnos que el bloque no se vaya a salir de las paredes para eso le vamos a entregar al programa moverse otros dos valores esos valores van a ser superior e inferior acá voy a poner una nota para que sepamos que es lo que estamos haciendo entonces bloque va a ser un 1 o un 2 y corresponde a cual bloque se está moviendo superior superior va a ser un número ese número corresponde a la posición en Y de la pantalla de juego luego van a ver por qué lo pongo así superior como lo dice el nombre del parámetro es la posición más alta en Y de la pantalla de juego inferior es la posición más baja en Y de la pantalla de juego entonces return lo podemos quitar porque no devuelve nada listo ya sabemos esto entonces ahora nos toca poner esto en uso si estamos uniendo arriba puede que el bloque se salga de la parte superior de la pantalla entonces vamos a poner una condición esa condición cuál es IF es decir si la posición en Y que tiene el bloque en este momento es menor o igual a superior esto qué quiere decir recuerden nuevamente que el eje Y en Pygame disminuye hacia arriba entonces si es menor de superior quiere decir que el bloque está más arriba de la pantalla eso no queremos que ocurra entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invertir el proceso que hicimos acá arriba entonces si arriba le restamos ahora le vamos a sumar self.y va a ser más igual a self.mov ya así invertimos el proceso entonces si el programa detecta que no estamos subiendo mucho en la pantalla simplemente nos vuelve a bajar a donde estábamos previamente ahora vamos a hacer lo mismo para abajo entonces va a ser IF o sea si self.y si la posición en y es mayor o igual a inferior entonces nuevamente eso quiere decir si mi posición en y es mayor que la posición más baja de la pantalla entonces quiero que se devuelva entonces vamos a hacer lo opuesto de lo que hicimos arriba entonces si arriba sumamos vamos a hacer self.y menor o igual a self.mov así devolvemos el proceso ahora esto lo podemos copiar y pegar en el bloque 1 copiamos estos dos de acá y los pegamos en w porque w es el que está subiendo y pegamos estos dos de acá y los ponemos en s porque esos son los que están bajando antes de probar el programa debemos de asignarle al bloque 1 y al bloque 2 estos nuevos dos parámetros entonces bajamos a la función principal acá donde llamamos la función mover para el bloque 1 y para el bloque 2 se los debemos de asignar entonces el parámetro superior cuál es debido a que por el momento no tenemos la ventana de puntaje la posición superior es 0 la posición inferior en este caso viene a ser la altura total de la pantalla estos dos parámetros son los mismos para el bloque 2 ahora sí podemos probar el programa voy a hundir hacia arriba y como pueden ver el bloque no se sale de la pantalla ahora hundo hacia abajo y hacia abajo si se sale entonces tenemos un error fijémonos en w w no se sale y en s también se sale entonces vamos a ver cuál es ese error el error es que en la parte inferior no estamos teniendo en cuenta la altura del bloque porque recuerden que la posición en y que tiene el bloque es la posición más arriba de ese rectángulo por lo tanto lo que queremos es que cuando la parte de abajo del bloque toque la parte más baja de la pantalla se pare de mover por eso a self.y en esta condición debemos de sumarle self.altura de este modo le estamos diciendo si la posición en y más su altura es mayor o igual al borde inferior entonces devuelva el movimiento acá tenemos en cuenta la altura la altura del bloque debemos de agregar eso mismo para ese más self.altura probemos nuevamente hundo hacia abajo y el bloque no se sale y en ese hundo ese y el bloque tampoco se sale ya tenemos creado el movimiento de los bloques para finalizar el segundo tutorial vamos a crear la bola la bola la vamos a crear como otra clase entonces esa clase la vamos a llamar bola nuevamente al igual que la clase de bloque vamos a poner la primera función que va a ser la función de iniciación ahora le vamos a dar los parámetros mis disculpas ahora le vamos a dar los parámetros que la bola necesita para ser creada el primer parámetro va a ser self o sea sí mismo después va a ser la posición en x inicial donde va a empezar la posición en y inicial a diferencia de bloque vamos a la clase bloque a ver a diferencia de la clase bloque la bola no va a tener ni ancho de altura el bloque tenía ancho de altura debido a que era un rectángulo la bola debido a que es una bola no hay mucho que explicar ahí no va a tener ni ancho ni altura va a tener es un radio entonces va a poner radio y adicionalmente le vamos a asignar un color en caso tal de que el color se le quiera cambiar vamos a asignar cada uno de estos parámetros como una variable dentro de la clase bola entonces va a ser self.x va a ser igual a x self.y va a ser igual a y self.radio va a ser igual a radio y self.color va a ser igual a color ahora podemos crear una bola si vamos al si vamos a la función principal vamos a donde tenemos nuestros objetos y vamos a crear la bola acá acordándome cometí un pequeño error y si es un error bastante pequeño solamente que la b de bola debe de ser mayúscula para poderla diferenciar entre la clase y el objeto entonces la bola va a ser de clase bola y va a tener los siguientes parámetros como vemos en el ejemplo queremos que la bola esté en la mitad de la pantalla nosotros sabemos que la altura total de la pantalla son 600 pixeles y el ancho total de la pantalla son 1000 queremos que esa esté a la mitad de su ancho y a la mitad de su altura es decir 500 en x y 300 en y pero no lo vamos a poner con números estáticos lo vamos a poner de un modo dinámico es decir que podamos cambiar el ancho y la altura y que la posición inicial de la bola siempre sea la mitad de la pantalla volviendo al código sabemos entonces que x va a ser el ancho total de la pantalla dividido 2 la posición inicial en y va a ser la altura total de la pantalla dividido 2 el radio es un poquito más complicado yo tuve que jugar un poco con los números para poder encontrar el que funcionará adecuadamente el número que yo encontré que funcionaba adecuadamente es el ancho total de la pantalla dividido 50 y por último debemos de darle un color debido a que queremos que el juego se vea tan parecido al original como sea posible queremos que el color de la bola sea también blanco pero si ustedes quieren cambiar el color ya saben cómo hacerlo en caso de que no se acuerden voy a tener un vídeo explicando los colores en python lo pueden encontrar en la parte de arriba en la tarjeta que sale ya tenemos la bola creada al igual que los bloques en el tutorial 1 aunque esa bola está creada todavía no la podemos ver entonces debemos de crearle la función de dibujar entonces vamos a crear esa función def dibujar esa función va a requerir una ventana pero primero siempre sí mismo entonces self y ventana ahora vamos a utilizar la misma función que utilizamos para dibujar los bloques el cual va a ser pygin.draw acá acá ponemos eso pygame.draw punto y ya no queremos un rectángulo ya queremos un círculo entonces vamos a circle escribimos circle y ahí nos sale al darle paréntesis nos aparecen los parámetros que requieren recuerden si no entiende muy bien los parámetros que requiere una función en pygame pueden ir a la página pygame.org y ahí encuentran la información que necesitan la superficie que requiere esta función es la ventana donde vamos a dibujar ese círculo el color ya lo sabemos y es self.color la posición debe de ir como un par coordenado pero para hacerlo más fácil vamos a crear una nueva variable en nuestra clase bloque esa variable va a ser self.centro el centro va a ser entonces entre paréntesis va a tener la posición en x y va a tener la posición en y entonces ponemos que la posición inicial va a ser self.centro y ahora el radio ya también lo sabemos ya también lo sabemos y es self.radio ya tenemos la función dibujar ahora la debemos llamar ¿dónde la llamamos? en la función redibujar ventana que ya tenemos en la función redibujar ventana le vamos a agregar un parámetro de más ese parámetro va a ser la bola al tener la bola le vamos a decir dentro del programa que nos haga la función de dibujar la bola es decir bola punto dibujar y entre paréntesis el parámetro que necesita es decir la ventana ese parámetro va a ser ventana debemos de agregar este parámetro de bola dentro de la función principal recuerden que la función redibujar ventana la llamamos dos veces al principio donde debemos de agregar coma bola y dentro del ciclo donde también debemos de agregar la bola al correr el programa observamos que hay un error vamos a ver cuál es ese error el error el error es que en esta línea el argumento está buscando un número exacto no un flotante en python hay dos diferentes tipos de números están los enteros y están los flotantes los enteros se conocen como integer que viene del inglés y los flotantes y los flotantes como float que también viene del inglés los enteros es cualquier número que sea entero 0 15 menos 22 cualquier número los flotantes es cualquier número que tenga decimales es decir 15.2 3.7 incluso y los números después del punto decimal son ceros por ejemplo 1.0 también es considerado un número flotante en python estos números se pueden intercambiar entonces debemos de hacer ese proceso lo que debemos de hacer es cambiar los valores que pueden ser flotantes a valores enteros donde pueden haber números flotantes los números flotantes pueden estar en cualquier momento en cualquier parte donde se haga una división como podemos ver acá abajo para crear la bola hicimos división para la posición en x para la posición en y y para el radio entonces vamos a ponerle a cada uno de estos parámetros que nos dé un entero para eso debemos de hacer lo siguiente primero ponemos int ponemos un paréntesis int nos va a convertir cualquier número que esté dentro del paréntesis en un entero es decir en un integer pero hay que tener en cuenta que el número que está dentro del paréntesis no puede tener números decimal por lo tanto debemos de hacer que el número que está dentro del paréntesis sea un número sin punto decimal o sin números después del punto decimal por eso debemos de redondear el número entonces ponemos round round es una función de python que permite redondear el número flotante y lo convierte en un número de entero acá vamos a cerrar los dos paréntesis que agregamos aunque round vuelve el número de adentro un entero yo recomiendo estar seguros y poner otro paréntesis de entero por si de pronto ocurre un error ahora esto mismo lo vamos a hacer para el x y para el y entonces copiamos eso lo pegamos acá y recuerden poner los dos paréntesis al final y hacemos lo mismo en el x ponemos los dos paréntesis al final ahora debería de funcionar como pueden ver ya tenemos los dos bloques cada bloque se mueve independientemente y tenemos la bola en el próximo tutorial veremos cómo mover la bola y cómo hacer que esa bola rebote de las paredes y rebote también de los bloques ese fue todo el tutorial 2 de cómo crear pong en python utilizando pygame espero que les haya gustado y que haya sido útil cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios que sea o que sea que sea el que sea que sea una que sea abuelo Gracias por ver el video.